En muchos medios se está hablando de un dólar a mil pesos en diciembre. Pero, ¿por qué se tira esta cifra? ¿De dónde sale? Voy a intentar explicarte esta especulación de la forma más simple posible. Te la voy a dividir en tres puntos claves, yendo de menor a mayor relevancia. Recordá que esto es pura especulación y nadie sabe realmente con el 100% de certeza qué está pasando y qué va a pasar más allá de algunos hechos comprobables. Déjame en la caja de comentarios a qué cotización pensás vos que va a estar el dólar en diciembre de 2023. Te leo en los comentarios. Número 3. Escasez. La escasez de dólares mete mucho, pero mucho miedo. ¿Por qué mete miedo? Porque de quedarse sin reservas, el Banco Central puede sentirse tentado de meter la mano a los bancos privados. Por ende, a los ahorros de la gente en dichos bancos. Esto no quiere decir qué esté pasando ahora. Solamente te explico qué significa que el BCRA se esté quedando sin dólares. También se queda sin poder de fuego para controlar el dólar. Y si se dispara la cotización, se dispara la inflación y puede volar todo por los aires. Al margen de esto, lo que sí podemos ver hoy es que realmente el BCRA lucha día a día por mantener las reservas. Son bajas, pero todavía figuran. Aunque muchos dicen que en realidad son ficticias porque computan préstamos y demás tipos de jugadas contables para hacer parecer que hay más dinero del que realmente hay cash para usar de manera rápida. Pero bueno, en el balance se podría decir que figuran. En otras palabras, es un problemón si el Banco Central se llega a quedar sin dinero. Es muy importante que logre mantener las reservas y de ahí que se insista tanto en este tema. Es muy importante para la economía desde muchos aspectos y puntos de vista, desde el financiero hasta el productivo. Y de ahí que se controle tanto este tipo de temas. Número 2. Inflación. La inflación está desbocada. Cuando baja es solamente para tomar envión y subir aún más. O al menos eso es lo que parece. Con una inflación de dos dígitos y pronósticos para nada alentadores del REM, tenemos un problema muy grave en las calles. Porque ya pasamos la fase de control monetario, entre comillas, y pasamos a la fase de especulación pura y dura. Es decir, los precios ya suben por las dudas. Teniendo en cuenta también que existe una emisión galopante de dinero para poder sostener toda la estructura. Pero además de eso, hoy por hoy se está sumando la especulación producto de la volatilidad. Si la inflación producto de la emisión monetaria es del 10%, las empresas lo suben, digamos, a los precios un 15% por las dudas. Para no quedarse cortos. Si, por ejemplo, la inflación es de un 15%, los precios suben un 20%. Y esto es un efecto de bola de nieve porque mes a mes vamos acumulando más y más inflación y más y más volatilidad. Y si llega, por ejemplo, a bajar de casualidad a un 8%, los precios siguen subiendo. Suben un 15% por las dudas. Es decir, incluso si la inflación real baja, los precios no bajan y de hecho en muchos casos suben. Así es el fenómeno especulativo que se está viviendo hoy en día dada la incertidumbre. Y es que en sí, los precios realmente están compuestos por cuatro pilares básicos. Tenemos la parte financiera, donde por ejemplo influye la política monetaria. Tenemos la parte de mercado, donde tenemos la oferta y demanda de determinados productos. También tenemos la pata burocrática y o legal, en donde nos afecta el tema de las importaciones, por ejemplo. Y por último, la pata especulativa, en donde la gente porque sí determina el precio. Esto pega de lleno en el dólar porque empieza a presionar los tipos de cambio, ya que en teoría, tanto la inflación como la devaluación deberían andar medio cerca. Es decir, si la inflación se estima en un 100%, más o menos por ahí deberían dar la devaluación en términos económicos para no atrasarse, entre comillas. Si tenemos en cuenta lo que resta del año y la inflación estimada, limpito se llega a los mil pesos por dólar, o más o menos por ahí. Suponiendo una inflación promedio mensual de entre el 9 y el 10% desde septiembre hasta diciembre, llegamos muy fácil a esos mil pesos, partiendo de los 700-730 que está ahora. Y número 1, el Fondo Monetario Internacional. Es sabido que el Fondo Monetario o el FMI pidió una devaluación para que no pase el punto 3 y no nos alejemos del punto 2. Es decir, dejar de gastar dólares en mantener los tipos y que el Banco Central se quede sin reservas y tratar de que la inflación vaya de la mano con la devaluación. Es decir, como te dije, el punto 3 y el punto 2 de este video. El tema es el número que propone el FMI. Dicen que el número que pidió recientemente el FMI es de un 75% de devaluación entre junio y diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una elección de por medio. Entonces, ¿qué es lo que se supone, entre comillas, que va a pasar? Lo que pasa siempre. Esto ha pasado siempre, lo puedes chequear en cualquiera de las elecciones. Día post elección hay una devaluación brutal por el motivo que sea. No importa quién gane, va a pasar una devaluación. Se busca la excusa que sea para devaluar o al menos eso es lo que se especula siempre. Entre un 20 y un 25% por elección es lo que se está hablando. Ya tuvimos el primer 20% y pico en las pasos. Ahora vamos a tener en teoría, de manera especulativa, el siguiente 20% en las generales al otro día. Y el último 20% en el balotage. Esto nos daría muy fácil un dólar a mil pesos. Eso es lo que se especula, repito. Lo que no quiere decir que sea real y que vaya a pasar. Nadie sabe nada. Solamente se tiran especulaciones. Ni siquiera las encuestas pegaron. De todas formas, si lo pensás en frío y de manera objetiva, con una inflación del 10% mensual, un dólar a pesos mil en un par de meses no es descabellado ni siquiera es la gran cosa. Tampoco deberías asustarte tanto, ya deberías estar curado del espanto. Supongo que aprendiste lo básico de inversiones y simplemente te vas a cubrir y listo. Porque es lo que realmente importa. No salir a comprar dólares a lo desesperado, sino más bien tener una estrategia clara de lo que vamos a hacer. Es más, te diría que ni es recomendable comprar dólares. Y ya que estamos, te respondo esto. ¿Conviene comprar dólares? Si no sabes qué hacer, sí, porque es tu única opción si no querés complicarte la vida. Cash y abajo del colchón o afuera del país. O incluso puede ser una buena idea si querés estar momentáneamente en cash para luego aprovechar las oportunidades que nos brinda la crisis. Pero para esto tenemos que tener una estrategia. Es decir, todo depende de nuestra estrategia. Ahora, en términos de rentabilidad pura y dura, no es tan buena idea. Hoy por hoy te conviene comprar activos, bienes o cosas. Activos como CDRs o criptomonedas, por ejemplo. Por darte algunos ejemplos para que tengas una idea. Bienes, terrenos, casas, etc. Y por el lado de las cosas, pueden ser materiales para la construcción, mercadería para tu negocio o para tu hogar. Es más, si tenés un negocio, estoqueate hasta que la mercadería se te caiga de los estantes. ¿Por qué todo esto? Simple. Los activos te van a dar rentabilidades en dólares mientras te cubrís de la devaluación. Y por el lado de los bienes y o las cosas, tenés una doble cobertura. Una cobertura contra la inflación y contra la devaluación. Fíjate que la devaluación fue de un 20%, pero las cosas, las cosas importantes subieron un 30, un 40 y hasta un 50%. Es decir, si tenías dólares abajo del colchón, solamente incrementaron, entre comillas, un 20% en relación al peso. Pero saliste perdiendo en relación a los bienes o las cosas. No podés comprar los mismos bienes o las mismas cosas porque se te subieron todos medidos en dólares. Es decir, ahora comprarte un celular sale mucho más caro medido en dólares. Eso es por un desfasaje momentáneo que se produce producto de la crisis, el desequilibrio económico, como se le suele llamar. Pero en fin, si no te querés complicar la vida, cash en dólares, ya sea abajo del colchón o en el exterior. Y si querés ganar un poco más, activos, bienes o cosas. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿a qué precio ves vos el dólar en el 2024? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio, visitanos en www.emplanersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.